Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a jugar el juego de los gusanos que matan Así, así tal cual, los gusanos que matan El día de hoy vamos a jugar el juego de Worms Revolution Déjenme decirles que yo intenté jugar antes el Worms WMD Creo que está bien, creo que será WMD Intenté jugarlo, lo descargué, estaba probándolo y todo para hacer el video Pero hubo un error en el paquete de texturas Que el mapa se me miraba en algunas partes en un azul palio Que estaba muy mal, entonces dije no, lo voy a desinstalar y ya Así que el día de hoy vengo, descargué el Worms Revolution Porque es el que quería probar, porque este juego lleva mil años, mil años atrás Sacando juegos y juegos, esta franquicia lleva sacando juegos y juegos y juegos Porque yo recuerdo que hace 8 años, 7, yo miraba a mi primo jugar en la computadora de mi abuelo Jugaba este, el cual yo nunca llegué a probar Pero el día de hoy ya puedo descargar mis juegos y ya puedo probarlos Así que he descargado el Worms Revolution Y lo vamos a probar aquí Vamos a jugar un cara a cara Vamos a jugar un clásico Y van a ver que nombres más míticos llevo en mi plantilla Otra cosa que quiero decirles es que sale Player 1 Y no sale mi nombre de Steam que sería Chester Baterrado Porque este juego lo descargué desde Youtube Busqué un video que me llamaba descargar este juego Porque yo siempre antes de comprar un juego en Steam Prefiero descargarlos por otro lado para probarlos y ver que tal van en mi computadora Porque no me gustaría gastarme 40, 30 dólares en un juego que después me vaya mal Así que sale Player 1 pero debería salir Chester Baterrado Así que vamos a ignorar eso por este video del día de hoy Así que vamos a poner ajustes de partida Vamos a poner intermedio Vamos a añadir a un jugador, va a ser carne de bala Añadimos al siguiente y va a ser pasto Pasto va a ser de color verde Y carne de bala va a ser color amarillo Yo quiero color azul Así que van a ver a mis jugadores Tenemos el primero aquí a Lochox Que ese sería yo en este caso Tenemos a Willyrex Tenemos a Grefusius Y por último tenemos el niño rata Con esta plantilla, con estos 4 gusanos Es imposible que yo pierda, es imposible Los tengo todos los puntos a mi favor Posible que yo pierda, es imposible Así que vamos a subirle Vamos a unirnos al top 4 Y a pasto 5 Así tal cual Vamos a ver ajustes de partida intermedio Ronda 30 Mapa aleatorio No Así que estamos listos Vamos a ir a la partida Bueno chicos ya estamos aquí en la partida Como podemos ver Aparece que en la derecha hay 3, 4, 5 gusanos Y aquí en la parte de abajo hay otros 5 Comienza carne de bala Vamos a ver que hace Higgs A la partida de Grefus A Grefusius No quiero que me dañe a mi Grefusius No por favor no Vamos Giggs Higgs Haz algo que no sea dañarme a mi Grefusius No va con toda la cabeza Le va a dar Uy que bien No le da al niño rata El niño rata es el que nos va a dar suerte en esta partida Ok tenemos aquí Viene L'Ochox Va a jugar L'Ochox Y vamos a intentar darle a Billy A Mac Creo que es que tienen a Billy a la part Y no quiero jugármela mucho con Willy Voy a intentar tirarles una granada O sea esta granada Bomba de racín No esta Esta granada voy a intentar que les caiga ahí Vamos ahí va No Ahí está Hola que se cae Vamos Le matamos a uno Pasto Y Pasto se que tiene nivel 5 de inteligencia artificial Así que es el más difícil Que buena jugada esa Estuvo muy buena esa Viene Pasto Que no va a ser Pasto Tiene al niño rata con 46 puntos de vida Y yo supongo que lo va a matar Si le derrumba a su caso Y le da bien Mata a mi niño rata Y no quiero que mate al niño rata Nadie quiere que muera un niño rata Bueno le va a disparar Uy 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 ¿A quién le disparó? ¿Cómo se llama este tipo? ¿Cómo se llamaba ese? ¿Higgs? No Higgs fue el que nos disparó primero Kilgore Va Kilgore Tiene a Willyrex Y tiene a Lochox arriba ¿Qué va a hacer el compañero este? Vamos amigo Apúrate Haz algo No Va por Lochox Va por Lochox El hijo de su madre No En toda la cara 46 puntos de vida Viene Willy Willy tienes que hacer algo Muy bueno Willy Tienes que hacer El mejor Golpe de la vida Voy a intentar tirar a este ¿Esto qué es? Bola de dragón Voy a intentar darle una bola de dragón Te voy a ponerme aquí Pap, 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 pap No Aquí, aquí Una bola de dragón Ah, este de acá ¿Cómo se tira esto? Ahí está No, solo tira 30 Willy Willy compañero No No Willy Yo pensé que la ibas a tirar al agua La clave aquí es tirarlos al agua Willy ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso Willy? Mi niño rata Ya lo podemos dar por muerto Tenemos a Lochox con 54 A Willy aquí Y a Grefusius Arriba Que tiene a dos de los De jugadores de carne y cañón Ah no, carne y bala Uf, carne y bala Una caja nueva de armas La cual puede ir Willy Ah no Bueno, carne y bala Va a parecer que nos va a pegar A Grefusius Y eso nos va a poner Hasta abajo Vamos Grefus Vamos Grefusius ¿Resiste eso? Pues tío, no Tiene 96 puntos de vida Resistes perfectamente Aunque parece que hay Por el niño rata Parece que va por el niño rata No Déjalo Es un niño Es un niño por favor Es un niño No, no No Pensé que iba a quedar Un punto de vida No Bye, bye No Bueno chavales Acabamos de perder ¿Cómo voy a decir Que no A las cajas de salud? Bueno chavales Acabamos de perder A nuestro querido Niño rata Así que con Grefusius Vamos a reventarle La cara Vamos a intentar hacerla acá Que no salga mal Que no salga mal Que no salga mal Ahí está Vamos a reventar la cara A este Ala no 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 cayó Lo suficiente Como yo quería Pero bueno Estamos bien La acabamos de dar Y le hemos hecho daño A este tipo 10 monedas Uy 10 moneditas Para mi ¿Quién va a jugar ¿Quién va a jugar? Ah está jugando El de aquí abajo Que son del equipo De Pasto Pasto Que es el jugador Con más Bueno El mejor jugador De esta partida Se puede decir Que es el que Mejor sabe Porque le pusimos Nivel 5 Así que este va directo Willyrex ¿Ah no? Ah está Muerto Muerto Carne de bala Perde un jugador Muy bien Pasto Pero no me quiero Caer solo contra ti Así que arriba El refugio Se está en peligro Porque tiene A 1 de Pasto Y a 2 de Carne de bala Vamos a ver Que va a ser este No 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 Me va a tirar la granada O me va a tirar un bazucazo ¿Por qué eres así? ¿Por qué canta el gallo? ¿Por qué hay un gallo? No 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 Miren donde la tiene 45 No Aunque Con Gre Puedo subir ahí Con un salto E intentar Tirarles una granada A ellos dos Vamos a ver Que un bazucazo En toda la cara A este de acá Vamos a intentar Esto puede ser muy arriesgado Hasta yo me hice daños Que eso no quería ¡Nueve puntos de vida! Grande Locho Grande ¡Nueve puntos de vida! ¿En serio? Yo no pensé Que iba a salir tan mal Pasto está dominando esto Mire A ese ni siquiera Le hemos hecho daño Y él puede venir A un tacuinar A nada Y dañarnos A los tres Solo el gran Willy Nos puede salvar de esto Por favor dime Que Grefg está vivo No 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 Grefusius Grefusius Dijo adiós Y ahora carne de bala Le va a pegar A locho Y va a decir adiós Va a decir adiós Locho No Locho Pero si tú eres tan bueno Tú eres tan bueno No No Es que no fallan un tiro Ellos no fallan Por favor Solo tenemos a Willy Así que lo que tenemos que hacer Es ser Jugar táctico Jugar A lo camperillo Aunque si Willy Le da bien con este A estos dos acá A reventarles Ahí está Bien Adiós Buena esa Estamos igualando El campo de batalla Así que Pasto Por favor Mátate al último Que queda ahí arriba Ah no Pasto va a venir por mí Pasto va a venir por mí Y yo no puedo Telestransportarme Porque no active eso Carne de bala Tiene 43 y 23 Yo tengo uno de 100 Y Pasto tiene dos de 100 Ay no Se viene por Willy Uy Me rozó el casco Me rozó el casco Así que yo te puedo venir Y voy a darle un bazucazo En toda la cara A este tipo Intentare no caerme Ahí está Ahí está No ¿Qué acabo de hacer? ¿Alguien que me explique ¿Qué acabo de hacer? Por favor Esto no es ni medio normal No puede haber alguien Tan retrasado Para hacer eso No puede haber alguien Tan retrasado Para hacer así Derrota Pasto ganó la partida Pero yo no puedo quedar así Yo no puedo quedar así Así que vamos a intentar Jugar otra más Intentaremos jugar Una más chavales Una más chicos Vamos a intentar jugar Pero ahora vamos a ver Hacerlo un poco más Si metemos a Gruñón Así tal cual Y jugamos cuatro Así estamos Vamos a jugar de cuatro Esta vez Vamos a meter a Gruñón Y vamos a jugar de cuatro Porque aquí Aquí no andamos Con chiquitas Aquí no tenemos Miedo de nada Aquí vamos Todo por todo Hola Este me gusta más Los pececitos El agua ahí Un poco verde Un estanque Las gaviotas Que pueden comerse los gusanos Así que estamos Comenzamos nosotros Los chocs Lo tenemos aquí Tengo al niño rata Y a Higgs Puedo ver Puedo hacerme para atrás Para ver que puedo Que tengo Bueno 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 Se viene un bazookazo Que estoy viendo Que va a quedar Muy bien ahí Ahí estamos Preparamos Bazooka Subimos Y aquí No ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No importa Le hicimos daño A los dos Más difíciles Porque pastos El que tiene los jugadores Bueno Pastos es el jugador Más difícil Ya también Higgs Está a punto de hacerle Para una acción Higgs No Si Higgs la hace bien Me va a tirar a dos jugadores Si Higgs la hace bien Me tira a dos jugadores Es que No 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 hombre No 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 Yo sé que él intentó Llevarme a los dos Vamos gruñón Haz algo Intentó matarme a los dos El hijo de su madre Elías Ay el buen Elías Mátate Mátatele pasto Por favor Elías Tírele una granada Y que se caiga al agua Así nos entendemos Estoy yo ¿Qué estás haciendo? Bien Elías Pero Elías Ahora Él te puede matar ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Llego la hora de Blaine Blaine me va a matar Al niño rata Me va a matar Al niño rata Me va a matar una granada Esto está más claro Una granada Un bazookazo Al niño rata Miren la cara Al niño rata Está pobre Está como que No me dispares No bueno Sería la voz No me dispares Algo así Aquí está Aquí está Aquí estamos Vamos a intentar matar A este tipo Vamos a ir un poco más Para atrás No Oh bien Qué buena Yo no quería hacer eso Porque yo quería saltar Esa colina Y dispararle en la cara Pero pasó esto Madre mía Hoy la suerte Viene a mi favor Vamos Una gaviota que venga Tú gaviota de la izquierda Vente Te comes a pasto Por favor Te lo puedes comer Las gaviotas Comen gusanos No O son las gallinas Las que comen gusanos No hombre No Llego No Ahí está Me lo manda Narnia Uy todos Ahora tengo 49 en este 56 en el otro 55 en este 49 en el otro Ahora ¿Quién se viene? ¿Se viene Willy? Se viene Grefusius Grefusius Puedes acabar con él Así que Grefusius Acaba con él De una vez Mándalo A freír espárragos Ahí está Está muerto Gruñón Está muerto Pero igual Me pueden matar Grefusius Yo no creo que me maten Grefusius Si Grefusius Es el alma del equipo Junto al niño rata Willy es el cerebro Yo soy el ataque Y Grefusius Y el niño rata Son el alma Son el alma Vamos a ver aquí A pasto Bueno, pasto Ola, ola, ola Se van dos gruñones Se van dos Buen No, no hombre No ¿Cómo pueden caer? ¿Cómo pueden caer Haciendo el totem? ¿Cómo pueden caer Haciendo el totem? Haciendo el totem? Gracias por ver el video. 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 Mira como te miras, la gaviota está haciendo, si matas a Willy yo te como, si matas a Willy yo te como, te está diciendo la gaviota. No me mates, venga, venga Pasto. Venga Pasto por favor, no. Mira, él es un policía, los policías son buenos. No, no, no hombre, no, no. Uy, yo me miraba muerto yo en este entonces. Viene Willy, viene Willy, voy a intentar hacer el mejor ataque de mi vida en este momento. No, 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 aquí, aquí vamos a hacer, que tiro acá, rebota acá, voy a intentar aquí, tiro acá. No, 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 rebota acá. No, 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 rebotó mal. Rebotó mal esto. Kilgore, ¿qué haces hasta ahí, compañero? ¿Qué está haciendo ese? ¿Pero cómo hace eso? Venga Bueno, pues tú, por favor, mátate Mátate a Kilmore Tú, por favor, mátate a la carne de bala ¿Animal? Queda animal, queda Willy Y queda Kilmore, o Kilgore No sé cómo es, pero miren, el cangrejo Sigue bailando, el cangrejo va a su bola, el cangrejo dice A mí yo paso de peleas, yo paso y yo me pongo aquí A bailar un poco Tipo Sebastián, el de la sirenita Y viene por mí, es que pasto Es que eres impresionante, compañero Es que es impresionante Vienen por mí a todos lados Es que esto Esto no se puede así, esto no se puede así, compañeros Así que nada, bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy, viernes Hemos traído un juego diferente El cual si les gusta denle like Y voy a intentar traer el modo historia El modo campaña No sé cómo es, pero lo voy a intentar traer Así que nada, espero que les haya gustado Ya sabemos que con el equipo de... A tope de Power 4K No pudimos ganar Así que tal vez en la próxima Tenga otros jugadores Ya no será Willy Ya no será Grefusius Ya no será el niño rata El niño rata era el talismán Pero no nos funcionaba Así que nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!